¿Qué pudo hablar con el fiscal? Permiso, por favor. ¿Tiene la esperanza de que esto se resuelva? Por supuesto, siempre tenemos la esperanza. ¿Se convocó usted para brindar su testimonio? En absoluto. ¿Es convocada por el fiscal o por la defensa? La citación que llegó ayer a mi mamá es convocada por el fiscal, él de la cuarta nominación. ¿Qué hace a un nuevo fiscal? ¿Les da posibilidades de que esto avance? Sí, por supuesto. ¿Piensa que lo pueden citar o declarar a usted? No, hubo una época en que no hubo fiscal, ahora hay una, por lo menos. ¿Tiene fe de que ahora se puede encaminar la investigación? Sí, por supuesto. ¿Puede ser citado como fue anteriormente? Por supuesto, creo que puede ser citado. El fiscal tiene derecho a citar a quien quiera. ¿Le parece importante lo que tiene para aportar usted? No, no tengo nada para aportar, sino lo haría espontáneamente. ¿Pero qué opina de la imputación de su cuñado? Bueno, primero, como yo lo dije en todos lados, nos ha llamado mucho la atención que lo hayan citado, porque las pruebas han estado siempre en las mismas pruebas. No entendemos la interpretación de este fiscal en el momento. No nos han explicado nada a nosotros. ¿Qué opina de lo que dijo Facundo? Que se lo quiere investigar a Michelle Rohrer. ¿Qué piensa? Bueno, es una posibilidad. Así está planteado por la defensa de Macaroni. Me parece muy bien que se aguate en todas las instancias. ¿Qué opina de lo que dijo Facundo respecto de una sospecha de una relación de Michelle Rohrer con Nora? No me consta, no lo sé a eso. ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Quién? ¿Entre Nora y Rohrer? ¿Eran amigos? ¿Eran conocidos? Sí, sí, sí. Hubo una amistad muy grande en una época. Luego se terminó. ¿Y con Marcelo existía algún tipo de vinculación económica? No lo sé, no me consta. ¿Usted sigue sosteniendo que el problema acá tiene que ver con lo económico? Siempre es uno de los móviles más fuertes que he tenido en cuenta. También hay otros. El doctor Esteves ha señalado que es insostenible la acusación a Marcelo Macaroni. ¿Usted considera lo mismo? ¿Cómo? El doctor Esteves ha señalado que es insostenible la acusación que hoy pesa sobre Macaroni. ¿Usted piensa lo mismo que el doctor Esteves? No, yo la verdad que solamente por la prueba genética me parece insostenible en el aspecto de que no me da la ventana horaria, no me da a mí como persona entender cómo hizo, nada más. ¿Cuáles podrían ser los otros móviles, Juan, aparte del económico que usted evalúa como chance? Y puede ser algún delito, algo que haya tenido algún móvil en cuanto, como se dijo en su momento, que haya sido un crimen pasional, lo dijeron. También hubo... hay una duda con respecto a la línea, la delgada línea que separa una violación de un crimen de... o sea, un sexo duro, como se habla en su momento. Juan, ¿habló con Marcelo Macaroni después que lo imputaron? No, con Marcelo Macaroni no he hablado, he hablado con sus hijos. ¿Hace mucho tiempo que no habla con él? Sí, hace mucho tiempo. ¿Con Pacoto que habló? Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué le dijo? Está sorprendido, está dolido y, bueno, una de las acciones que ha tomado él es dedicarse ahora a aportar lo poco que tiene que aportar y, bueno, ver lo que está pasando, lo que puede pasar. ¿Está rota la relación entre la familia Dalmaso y Marcelo Macaroni? No, 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 no está rota la relación. Si no, no estaríamos hablando con Facundo, con Valentina y no estaríamos acompañándolos en este momento. Está bien, pero yo pregunto por Marcelo Macaroni, que está imputado en la causa. No, no, no está rota. Yo tengo su celular y puedo hablar con él cuando quiere y él puede hablar conmigo cuando quiere. No tengo por qué. ¿Se siente la familia Dalmaso bien representada por el doctor Estevez? No, no sé. En este momento estamos evaluando la situación. ¿Y tal vez se hará que cambien de abogado? Sí, es una posibilidad. Todo es posible. Nené, ¿usted cómo se siente hoy? Rota. Rota, dice señor. Rota. Rota.